Es un honor para el GAT Municipal y como Comisión de Deportes llevar a cabo este tercer campeonato interinstitucional Copa GAT 2016. Qué importante es tener todos los equipos aquí deleitándose de esta actividad que lo venimos realizando ya tres años consecutivos. Y decirles a ustedes señores deportistas que con sólo el hecho de estar aquí en estas canchas participando pues ya son ganadores. Por eso desde el GAT Municipal siempre estamos apoyando al deporte y este año no es la excepción. Quiero reiterar mi agradecimiento a la iniciativa permanente de la sociedad y hoy apoyamos también desde la Comisión de Deportes presidida por Javier Panamá este encuentro de la juventud, de la experiencia también de los papás. Estoy seguro que algún abuelito también juega porque hay muchos abuelitos jóvenes. De verdad, unidos podemos hacer la alegría, la salud, la prosperidad, el deporte que tanto amamos desde Girón para todos. Declaramos inauguradas estas terceras jornadas deportivas interinstitucionales. Tenemos como nuestra madrina con fraternidad al equipo del Hospital de Girón. Fuerte aplauso por favor. Ella es Marcela Pesantes. Nuestra madrina simpatía tenemos a Taxis Girón con Soledad Morocho. Fuerte aplauso. Y como nuestra madrina de deportes, al equipo de Policía Nacional, Michelle Sánchez. El equipo mejor uniformado es... ¡Májoba! ¡Aplauso! La elección de la mascota representativa. ¿Qué se ha hecho acreedora? La compañía Trans Tratados. Este campeonato interinstitucional Copa Gat Municipal 2016 es la tercera edición en cuanto masculino y femenino. Tenemos las disciplinas de ecuavole y fútbol sala que se estarán jugando en este campeonato. Tenemos tres equipos de varones y cinco de mujeres. Bueno, los partidos se estarán realizando los días lunes y viernes, lo que es con respecto a fútbol sala. Y los jueves, el ecuavole. El fútbol sala se jugará aquí en el Coliseo de Deportes y el ecuavole en el espacio social, cultural y deportivo frente al centro comercial.